Para olvidar, para olvidar Suite Electro es un grupo que nace en el año 2003 Con el primer disco Line to be Suite Del cual se desprende en uno de los sencillos más importantes Llamado Firefly con las vocales de Valentina González Con este disco tuvimos la oportunidad de estar de gira en toda la república Tocamos en Cumbre Tajín, en Vive Latino, fuimos a España Pero una de las cosas más importantes yo creo que es ir a Cuba Donde tuvimos la oportunidad de ser las primeras bandas de música electrónica Tocando en vivo porque el gobierno de Fidel Castro lo había prohibido Entonces eso es súper interesante para nosotros Y bueno, en un público que no sabe qué era la música electrónica Y bueno, nos fue bastante bien Bueno, el disco Kama fue el primer disco que yo grabé con Giovanni Que fue cuando lo conocí a finales del 2004 Y logramos de una forma muy independiente en México de EFE Y de ahí salió el tema Shadow Que fue el soundtrack de la película Héroes 1 es María porque eso es una gana A partir del disco Kama fuimos invitados a un festival que se llama Celebrate Mexico Now en la ciudad de Nueva York Y desde ahí también nos invitaron a eventos importantes como la fiesta de Alfonso Cuarón Y hasta que decidimos empacar nuestras cosas y mudarnos a la ciudad de Nueva York Cuando se abandona la ciudad de Nueva York Es nuestra última producción Que la grabamos aquí en los estudios de Razorhead Con colaboraciones de Carlos Nicolao en los violines Y Steve Junkin en el bajo Y bueno, este disco es algo muy diferente a lo que hemos hecho antes Todavía con sus bases electrónicas pero con atmósferas más nostálgicas y melancólicas Como el título lo dice When We Abandoned Earth Es para nosotros estar dejando algo importante que fue en nuestras vidas y que sigue siendo Pero queremos experimentar algo nuevo When We Abandoned Earth es el tercer disco de la banda Y bueno, es un disco bien interesante porque ahora ya no puedo decir que es electrónico Ni puedo decir que es rock Sino que más bien es un disco que tiene que ver con sentimientos Con la idea de ahora vivir en Nueva York De ser una banda que pues ahora sí que brinco el charco para probar oportunidad Y bueno, nos hemos topado con este disco Que es yo creo que lo que refleja lo que sentimos nosotros personalmente Ya no como banda sino como individuos ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina